¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, de la dirección de Cerezos Realmente le estaba pidiendo cuotas Y estas cuotas eran para dejarlo vender droga dentro del penal Y que además de todo esto Iban a parar supuestamente a la campaña del gobernador Rafael Moreno Valle Para la presidencia en el 2018 Según lo que le dijo el director del Cerezo ¿Qué es lo que hicimos? Pues ya que vi que estaba tuiteando todo esto En ningún momento respondió el gobernador En ningún momento le respondió otro periodista Yo le respondí, me mandó DM Empezamos a platicar Pero esto fue hasta el siguiente día Hasta el siguiente día me responde los mensajes Y me manda una fotografía Porque yo la verdad Le pedimos para corroborar que la identidad Que realmente estuviera en la cárcel Dos pruebas Que mandara fotografías adentro del reclusorio Mundo le pidió otros datos Que estuvo cruzando con otras fuentes Al interior del penal Para poder hacer bien este cruce Su nombre completo Él no tuvo ninguna pena Ninguna preocupación Por dar su identidad Su fotografía Su nombre completo Porque está incluso dentro del penal Nosotros encontramos que precisamente Periódico Central ya había llevado la nota Junto con otros medios de comunicación En el momento en el que a él Lo habían detenido Y también otros reos Que anteriormente nos habían contactado Nos contaron que esta persona Que de nombre Eulalio Flores Infante Se dedica al narcomenudeo Al interior del penal de San Miguel Y aparte había sido protagonista De una guerra prácticamente Dentro del penal Donde pues varios reos Se habían pues prácticamente Molestado unos contra otros Porque querían el control de la droga Y hay un grupo que él dirigía Que era el de los llamados Los Michoacanos Porque pues son provenientes de Michoacán Otro grupo que se hacen O se autonombran Zetas Y otro grupo de poblanos O de reos poblanos Que también están teniendo cierto control Y entonces los tres Supuestamente están en una pugna Por este tema de las drogas Dentro del penal ¿Qué es lo delicado yo creo? O sea, uno es delicado Que un reo te esté Ritando desde el penal Porque se supone Que hay una serie de medidas Que no deberían de dejar pasar Es tolerancia cero Para que tengan celulares Los reos A ver, esa es la primera pregunta Edmundo ¿Cómo es que tiene celulares? ¿Cómo es que...? Bueno, ya sabíamos que hay celulares operando Sí Uno de los casos más, digamos, relevantes Es el de este abogado defraudador poblano Que se llama Fernando Castillo Pacheco Alias El Niño de Oro Ah, claro Que incluso escribe una columna Para el periódico y consulta Para el portal digital Y consulta Y resulta que Desde la comodidad de su celda Pues él postea la columna A varios columnistas nacionales A varios periodistas de Puebla Y de vez en cuando Anda contestando en Twitter Si es que alguien le escribe Recordemos que él asegura O bueno, ha insistido incluso vía Twitter Que él no es él Sino que es su hermano El que administra El que tuitea desde fuera, digamos Yo no soy yo, soy mi hermano Ajá, exactamente Esta cuenta la dirige mi hermano Porque esto es algo que ya se le ha cuestionado Esa cuenta el güey Sí A la gente Bueno, a las autoridades A las autoridades estatales Pero esto viene a demostrar que sí Que hay gente que tiene privilegios En el Cerezo, en el mundo Y uno de esos privilegios Que se pueden comprar O se pueden pagar Es el tener celulares Exacto Y creo que ya en alguna otra ocasión En Periódico Central Habíamos publicado Cuánto costaba un celular Cuánto costaba un equipo dentro Cuánto costaban los chips Los chips creo que se estaban dando Hasta en mil pesos Si mal no recuerdo Los equipos sencillos Pues podían llegar a costar Hasta diez mil pesos Dentro del penal Y todo el tema es porque Ellos sí mantienen ¿Y él trae bronca con Naduna? ¿Él trae bronca con Naduna? Al parecer sí Más bien no se quiere meter en broncas Porque sabe que Naduna Como también lo habíamos publicado Aduna Villavicencio El empresario Que se volvió muy famoso Después de mandar a descuartizar A seis chamacos De Lomas de San Miguel Él también pues tiene ciertas prebendas Y también cuenta con celulares Dentro del penal Entonces Es ya muy común Ya es un escándalo Yo creo Ya es tan evidente Y tan laxa La Vaya la La política de seguridad Pues yo no sé entonces Se supone que de aislamiento Exacto Entonces yo no sé Qué es lo que está haciendo La Secretaría de Seguridad Pública O los directivos del penal Porque el tema de Aduna Nosotros antes de publicar Ese tema de Aduna De cómo este empresario Está controlando El área de visita íntima Y cómo es que él vive En uno de estos cuartos Que incluso le permitieron remodelar Nosotros lo cruzamos Con varias fuentes Al interior del penal Varios reos Que tienen comunicación A través de teléfonos celulares Y de otras vías Porque mandan también Correos electrónicos Y todo Hay varios ya Acusando a Aduna Por el control del penal Ahora Veo por ejemplo Que el portal Y consulta Digamos que de alguna forma Responde tu nota En Mundo Diciendo que Este sujeto Le tuiteó A varios periodistas No es una nota exclusiva Como diciendo Del periódico central O sea Rodolfo le tuiteó Y no hizo nota Y Sin embargo La Secretaría De Seguridad Pública Dice que esto es falso Que este sujeto No existe O que aparentemente No está en la cárcel Y es una especie De bromista Porque también ahí Como que la foto Que ustedes presentan Es así como que De un galán Que está en el cuarto De lavado de su casa No en el penal ¿Cómo explican Que pues si parece Una crujía O sea Rueda Yo no sé Tú debes de conocer Algún penal Porque seguramente En tu carrera Como abogado Tendrías que haber visitado Yo nunca he entrado A un penal Yo nunca he entrado Al penal de Cholula Al penal de San Miguel Yo la única fotografía Que conozco de dentro De un penal Es la de Alfredo Arana Exactamente Bueno nosotros Donde está ahí Como el chavo Del ocho güey Con sus bolsitas Colgadas ahí En la pared La vestimenta Es la correcta De un reo Tiene que ser Para pantalón kaki Camisa clara Pero A ver La puerta Alguna anda Con camisas de Lamartina A ver Espérame Dos cosas O sea Diría yo O sea Hay algo que me brinca Si en esta fotografía Primero Que están muy pintadas Muy bien pintaditas Las celdas Para hacer el cerezo Segundo El cinturón Está prohibido Y la camisa Es de Lamartina Y la camisa Es de Lamartina No Es de Lamartina Porificación García Porificación García No la porificadora Porificación García O sea Está muy bien Encarnizado El muchacho Oye Aquí mira Se ve que tiene Como su especie De guardarropa De tendedero De su guardarropa A ver Si fuera tu casa Muy cool Muy cool Como un incorriente Tendrías tu guardarropa A ver Nosotros estábamos diciendo Que no solamente Luego A ver Fue la foto Y la ubicación Sí A ver Luego La puerta Aquí hay como una especie De pestillo Como de cerradura O sea Más parece una puerta normal Que una puerta de crujía O sea Se supone que tiene barrotes ¿No Edmundo? No No una puerta Como de casa No Y nosotros también llevamos Una nota Son dudas Va A ver En el tema por ejemplo Sí Cuando visité A este señor El Echalchihuapan ¿Cómo se llama este muchacho? Jairo Jairo Javier Montes Bautista Sí Estos Estos señores Están en cuartos independientes Como si fueran de vecindad Ajá Los que tienen más espacio Que son Por ejemplo La zona de visita íntima Donde también entrevisté Algún reo Hace años En visita íntima Por ejemplo Sí tienen más espacio Tienen el baño adentro En este tipo de celdas De crujías Donde está Este sujeto Ajá Que debe de ser El dormitorio J El dormitorio K O el dormitorio H Sí Que son Son crujías independientes Como si fueran Ahora Pero es que Tú estás diciendo En un mundo Que parece que Él tiene su suite Pues tiene el dinero Para Además Ya habíamos dicho Que hay varios Que tienen su suite O sea La zona de visita íntima Se rentan 10 mil euros al mes Remodelada Se visten como quieren Pueden meter guaruras Celulares Y lo que quieran de comer De cualquier restaurante O sea Yo veo a este sujeto Y más me parece Un galán Del mercado Hidalgo Que otra cosa En un inicio Yo también pensé Que era una broma Cuando le escribí Y cuando vi que me empezó A responder Dije Ay güey Y cuando mandó Las fotos Cuando las cruzamos Y todo Una cosa es Que el tema Pueda no gustar En ciertas esferas Claro Otra cosa es La mediocridad periodística De quien tiene Una historia a la mano Y decide No seguirla O sea Ni siquiera preguntarnos Caso específico Rodolfo Ruiz Que además Hoy publicó la nota Y la jaló De sin embargo Cuando sin embargo Nos la jala La jala Pero con el objetivo De decir No esto no es cierto Bueno La mediocridad periodística De Rodolfo Ruiz Es notoria y notable Tampoco se puede ya Discutir muy abiertamente Porque como diría Juan Gabriel Lo evidente Ya no se pregunta